Greenpeace denuncia la tala clandestina de árboles de la Amazonia brasileña para exportar la madera a Europa. Aquí se pueden ver las zonas afectadas al norte del estado amazónico de Pará. Greenpeace lucha contra el discurso que dice que todo está yendo bien cuando se trata de deforestación, porque en realidad no es así. La deforestación ha disminuido progresivamente, pero en 2013 hubo un incremento significativo del 28%. El municipio de Santarém concentra el principal polo de la industria maderera de Pará. Greenpeace establece además lazos entre la exportación que destruye las zonas alejadas de la selva y la violencia contra las comunidades locales. Esta deforestación ilegal tiene lugar en pequeñas áreas donde las carreteras se construyen para transportar madera, pero no hay una zona clara que los satélites puedan detectar. La idea es unir varias tecnologías como imágenes por radar o vuelos para controlar la deforestación. El Instituto Brasileño y Mazón, encargado de promover el desarrollo sostenible del Amazonas, indicó que entre agosto de 2011 y julio de 2012, el 78% de las zonas de actividad forestal en Pará no tenían autorización para talar madera.